Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Karen García Gracia, esto es Psicología con Gracia, bienvenidos a un episodio más de estos en vivos de terror, de la personalidad macabra, la personalidad de la maldad, la psicología de la maldad. Hoy tenemos a un psicópata de la casa mexicano del estado de Catepec, capturado con su pareja el 17 de octubre de 2018, Juan Carlos Hernández, llamado también el monstruo de Catepec, fue detenido con su pareja, Patricia, donde estas personas se les lleva a vínculo del proceso por el asesinato y trata de un bebé de dos meses y el asesinato de una mujer de 28 años. Se filtró un directo, un directo, mejor dicho, una entrevista donde, bueno, se recauda información de este hombre y de los asesinatos que cometió. Hemos tenido psicópatas varios, tuvimos a Ted Bundy en Estados Unidos, tuvimos a Jeffrey Dahmer inaugurando estos meses, este mes de terror. Hemos tenido a Andrei Chikatilo de Rusia, de Colombia a Gavito y hoy pues es mi país. Desgraciadamente no se queda atrás en relación a la psicopatía, así es que estamos ya listos para saber qué pasó con este video que se filtró, cómo habla, cómo se expresa y qué se le pregunta al psicópata. Aquí cabe mencionar que ya vamos a tratar psicopatías en grupo, ajá, las Luke Pagdius, la locura compartida, y aquí está muy interesante porque no solamente hay un monstruo, hay dos monstruos, Juan Carlos Hernández y su esposa Patricia. Vamos a hablar un poquito de su familia, vamos a hablar un poquito de de sus antecedentes médicos y psicológicos para encontrar qué sucede. Así es que vamos a dar un poquito de antecedente antes de ver esta entrevista que se filtró. Este hombre llamado Juan Carlos Hernández se vincula a proceso por la muerte de esta chica de 28 años, pero en su haber, junto con su esposa, se le, se le encuentran de 10 a 20 asesinatos. Violaciones, degollamiento, y bueno, canibalismo y necrofilia. Patricia, junto con Juan Carlos, se engendraron cuatro hijos y Patricia era, ayudaba a que se perpetuaran estas, estos horrendos crímenes. Cuando este hombre, ella cazaba a las chicas, fingía amistad, este hombre las metía al baño y abusaba de ellas, así como las lastimaba. A veces, Patricia era, este, también violaba y lastimaba a estas chicas, pero por lo regular ella quedaba pasiva ante la situación. Ajá. Entonces, ella se quedaba con sus cuatro hijos en la calle, o se quedaba en otro, en otra recámara, para que este hombre hiciera sus terribles actos. Canibalismo, en el resto de las víctimas, a la carne de estas personas, de estas mujeres, se les daba a sus mascotas, o se cocinaba. Ajá. Se deshacía de ellas de esa manera, y también se encontró necrofilia en uno de los cuerpos. Ajá. Este hombre lo, lo, lo informó. Vamos a ver un poquito del antecedente de este hombre, en relación a su historia. Un hombre con deficiencia, limítrofe, con deficiencia escolar, un hombre que habla de que hubo abusos por parte de su madre de todo tipo. En uno de ellos dice que lo encadenaba, o lo amarraba a la cama mientras ella tenía relaciones sexuales. Hijo de madre soltera, tuvo que presenciar los actos sexuales de su madre que se dedicaba a la prostitución. Patricia también se dedicaba a la prostitución. Y después, mesereando, conoce a Juan Carlos. Ajá. Y ahí es donde empieza la locura compartida de estos hombres, hombre y mujer, que tienen infancias muy similares. Patricia también fue abusada sexualmente por su primo. También tuvo deficiencias escolares y tienen una discapacidad intelectual. Los dos. Ajá. En fin. Mucho dolor. También se, se habla de que este hombre, pues, no solamente fue abusado por su mamá, sino por otra mujer amiga de ella. Ajá. Entonces, aquí estamos hablando también ya, recuerdan, de los antecedentes de las, de las personalidades psicopáticas que han sufrido y han padecido a manos de personalidades igual. Ajá. Infancias totalmente rotas, destruidas y lastimadas. Decían que lo, lo habían, este, este, vestido de mujer mucho tiempo. Y que eso, pues, bueno, causó en él una, un trauma enorme. Le dieron sentencia, sí, sí, cariño, sí le dieron sentencia, 327 años. Ajá. Él vendió al bebé de la víctima, ajá. 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 Que con engaños llevaron a la casa para regalarle ropa, abusaron de la mujer, la degollan, matan a la, a la mujer y, eh, al bebé lo venden. Ajá. Este, también está en proceso. Ajá. Este, también está en proceso. 327 años por las muertes de estas mujeres, por la muerte de una niña, hija de una de las víctimas y, y bueno, atrocidades. Vamos a ver la entrevista, que se filtra, vamos a checar la declaración de este hombre ante la Fiscalía. Muchísimas gracias por las donaciones, muchísimas gracias, de verdad. Hola, Karen, qué pena contigo, creo que el audio del micrófono debe estar fallando porque tu voz y los labios hay un error. Por favor, sí, se está viendo desfasada la imagen, discúlpenme, por favor, no entiendo qué está pasando, qué está pasando, pero ahorita trato de resolverlo, si no, pues no, este, no pasa en apuro, ahorita lo arreglamos. Gracias, sí está un poquito desfasado, es que no me quiero salir y volver a entrar, la verdad es que no, me da cosita. Gracias a ti, Corpse, su maldad no tiene límites, realmente podría pensar que están muertos por dentro, sí, estás hablando de gente que no es gente. Muchísimas gracias, María, por tu aportación, muchísimas, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos y vamos a empezar, estamos un poquito desfasados de imagen y no quiero que me falle esto. Si fallara, muchachos, yo lo hago video o se lo vuelvo a transmitir, porque sí es importante ver esta entrevista. Claro, un hombre, no solamente misógino, o sea, sí, totalmente misógino, uno de los feminicidas más grandes mexicanos, bueno, que se han capturado, ¿verdad? Mejor lo dejamos así, tristemente es de los que se han capturado. Tomamos los datos de criminalista nocturno y vamos a empezar desde la filtración de la declaración de este hombre. Hola, Juan Carlos, durante su proceso, el cual demuestro a continuación, atentos con las declaraciones. Yo tampoco estoy conmigo, ya ni su pinche madre ni era su corazón de mujer, los oficiales se encontraron colaciones de mujer. Y prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres, a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Mil veces que coman los perritos y las ratas, que ellas siguen caminando perros. Vean lo que dice aquí, es mil veces que mis perros y las ratas coman la carne de estas mujeres. Estás hablando de un odio total. No voy a salir de esta. Pero si salgo, una vez les digo a los patrones, voy a seguir matando a mujeres. Ok, a los patrones, me llama la atención. Este hombre fue militar. Uno, porque a veces no me deja dormir. Ahí está refiriendo acerca de una voz que no lo deja dormir. Por el odio. Y ahí ya, el odio. Mónica fue la última de sus víctimas, me parece. No me hicieron caso, patrón. Los policías, no ustedes. Me llama la atención cómo lo dicen, ¿no? No ustedes. No me hicieron caso los policías. No ustedes, ¿ok? Entonces acá, el hombre ya, en su declaración, está hacia atrás. Está muy afianzado en la silla. Me llama mucho la atención cómo es el entrevistador, ¿no? Lo que el entrevistador, cómo él lo está tomando. De una manera muy tranquila. De hecho, la pregunta, las preguntas son buenas. Y de pregunta, así como si estuviera llenando, está llenando un formulario, lo sé. Pero es como si estuviera resolviendo una tarea, ¿no? Es como muy curioso cómo lo hace. A diferencia de las entrevistas que hemos visto de asesinos de otros países, aquí es un ambiente más familiar. No se nota tanto el impacto del entrevistador como en otros. Que claro que en las entrevistas de los otros asesinos que hemos visto, es para la cámara, para la televisión. Aquí fue filtrada la declaración de este hombre. Entonces, pues el señor que está entrevistando no tiene conocimiento de que se le está grabando o que se iba a filtrar esta información. Pero vean, o sea, está muy sentado ahí al lado con el cuadernito. Así de, ¿qué onda? ¿Qué te motivó? De una manera muy familiar. También se utiliza mucho eso para que la persona se abra. Que esta gente, que entonces se abra a la información. ¿Ok? Y les dice patrones. Y quiero que llamen, ¿por qué? Porque este hombre fue militar. Este hombre fue mesero. Este hombre vendía también partes de carro. O sea, un hombre que tuvo varios empleos. Exacto. Es un psicópata total. O sea, este también es de alibro. Y me parece bueno ver este tipo de entrevistas. Porque podemos compararlas con las que hemos visto en videos pasados. Ajá. Más programadas. Donde el susto del entrevistador es notable. O la emocionalidad del entrevistador. Es como, te cae de madre que hiciste eso. Ajá. Es como, es un impacto. Pero este hombre, este señor, este psicólogo de la fiscalía, posiblemente. Pues es un hombre que le está contestando, le está preguntando de una manera muy familiar. Sin temor, está abriendo las piernas. ¿Vale? El odio. Sí, el odio es más que evidente, ¿no? Porque yo creo que es más que un psicópatia. Es más que un misógeno. Es un psicópata con varios trastornos que vamos a escuchar más adelante. Gracias por estar acá, 50 personas. Vamos a seguir con la entrevista de Juan Carlos Hernández, el monstruo de Catepec. Saludos a todos los del estado de Catepec. Segurado de mí. Ya le estás atrapado. Tu mujer es otro punto, cabrón. Ese niño no es tuyo. Ya dejaré moverle, güey. Ok. Pues no fuiste atención médica. Aquí le pregunta, no fuiste atención médica. Porque este hombre refiere oír voces. Se lo pregunta y lo ve. En el rostro de este hombre hay odio total y completamente. Las cejas están en punta. Y al preguntarle. Bueno, pero si fuiste al médico. Lo que le dice es lo siguiente. Le están narrando los síntomas. Yo dije, si yo no fui feliz en ese momento, nadie lo va a hacer. Ok. Si yo no fui feliz, nadie lo va a hacer. Y como yo no lo fui, nadie lo va a hacer. Y mientras yo sigo aquí en la tierra, así llegaron todos los días que yo fui. Y divirtiéndome de ser. Porque a todas las familias de esta chica yo les hablaba. Principalmente todos los hablaban. Mi chingera se hizo y mi chingera se hizo. Y lo hicieron bien. Ok. Bueno. ¿Y te has visto aquí? Sí. Voy a hacer eso. ¿Cuánto tiempo pasó con Carlos? Y se conmueve. ¿Y se conmueve? ¿Y se conmueve ante la misión que él tiene mientras está en la tierra, no? De matar. Como un modo de justicia. Es justicia desde la venganza personal que él tiene. Porque lo que cometió fue a gente inocente. Mujeres inocentes. Una niña está involucrada. Una menor. Que él dice que no tenía pensado matar. Vamos a seguir con esta entrevista. Vean cómo se conmueve. Y a mí me llama mucho la atención. Ajá. El entrevistador, el psicólogo de la fiscalía, me parece, o el criminólogo. Está como de... ¿Y desde cuándo? ¿No? Lo está preguntando de una manera muy tranquila. Ajá. Parece una entrevista de trabajo o algo así. Ajá. Es como cuando vas al doctor Simi. Saludos a todos los doctores del doctor... De Simi. ¿Desde cuándo le doy la cabeza, señora? A ver, cuéntame. Esa maldita, quítase los zapatos. Te lo vamos a pesar, ¿no? Es como muy familiar. Muy familiar. Y eso hace que este tipejo se abra. Está llorando. Con rabia, ¿eh? Con enojo. Después has intentado ir a alguna atención psicológica. Has intentado ir a alguna atención psicológica. Lo que hago, está bien, patrón. Lo que solo entiendo el mundo no es de porquería. Yo estoy completamente sano y bien. Ok. Él dice que está sano y bien. Tú me dice, ¿verdería? Aquí en el director. Y ya cuando dice, yo estoy sano y bien, el entrevistador inmediatamente dice, ok, ¿esto es de guardería? Y dices, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la nadidad? Porque, bueno, ya le está diciendo que él no tiene un registro de sanidad mental. No tiene idea. Entonces el hombre dice, no estoy bien. Como un psicopata. Vengo porque mi misión es esta. Si yo no fui feliz, estas mujeres no van a ser felices. Porque en la historia de este hombre hubo mujeres psicopatas que lo dañaron. A mí me llama mucho la atención la relación que tiene con su esposa. Porque siempre una relación de psicópatas, de hombre y mujer. Que hay varios. Están de Ken y Barbie. Están sangrientos. Hay varios casos de parejas psicópatas. Hay un sumiso. Y aquí ellos dos actuaban como la leona y el león. Ella pasiva, una mujer muy sumisa, va y engancha a las víctimas. No se van a enojar con lo que voy a decir ahorita de Gloria Trevi, pero Gloria Trevi también una mujer sumisa que le entregaba la carne a Sergio Andrade. Eso es un patrón de psicópatas, de personalidad. Ajá, de pareja, perdón. Entonces, ahí la sumisa la mujer. La mujer que va, engancha, y el hombre come y dispone de la víctima. Y ella, y literal, ella cocina lo que deja el marido de estas mujeres. Es cabroso, es terrible, es una locura compartida. Y así es el patrón entre psicópatas. Pareja. Juan Carlos Hernández, llamado el monstruo de Catepec, la casa de los horrores, vinculado proceso por la muerte de casi 20 mujeres, junto con su esposa, los monstruos, asesinaron y maltrataron. También hubo canibalismo y necroficia. ¿Se supieron cuántos criminales son exmilitares? Uf, ¿no? Y exjudiciales. Bueno, yo conozco a los judiciales que dicen, ¿sabes los psicopatitas que tienen? Qué horror, ¿eh? No todos, diría Doña Leti. Algunos, pero la verdad es que hay un hilo muy delgado entre la justicia y el delincuente. Sí. Me costó un hilo en la elección de la formación que se convirtió a la policía. Ahí le está preguntando sobre los antecedentes. Con favor, se va a dar. Lo que... Era de este organizaje, pero después de que me caí de las tareas, iba con puro 10. Ahí habla de que se cayó de la escalera y que iba con puro 10. No sabemos por qué se cayó de la escalera. A lo mejor lo dicen. Y entre los antecedentes de este hombre, pues hay un golpe cráneo encefálico. Ajá. Entonces, no sabemos qué afectó neurológicamente para poder lograr... ¿Se acuerdan que el caldo de cultivo para un psicopata tiene que ver con lo neurológico, lo social, lo familiar, lo morfológico? ¿Se acuerdan? Aquí ya está. Se inflamó el pinche cerebro de sus tareas, pero en ese momento perfecciona la escuela. Aquí dice que le fue muy mal en la escuela ya por eso. Pero la gente me da cuenta de cosas que muchos niños se dan cuenta de edad. No me da. No tienen cosas de matemáticas y tiene que... Aquí dices, bueno, ¿qué pasó? ¿No? Tienes... Tienes que preguntarle a la persona de dónde viene, qué pasó desde el Tinder, de lo que se acuerda, porque se tiene que indagar si hubo un golpe, si hubo un maltrato, qué pasó, qué hizo que alguien haga tantas aberraciones. Por eso son tan interesantes, por decirlo, de alguna manera. De dónde vino la falla o de cuántas áreas falló, se falló un ser humano para integrarse y que logra hacer tamañas abominaciones. Entonces, de ahí estamos hablando ya de lastimarse, ¿ok? Se golpeó la cabeza, posiblemente un trastorno, un traumatismo cráneoencefálico, dice que fue una escalera, entonces ahí estás hablando de ya un antecedente grande, y de hecho él lo marca, ¿no? Él dice, antes de eso yo lo apuro 10 y después va a ir y no acabó la carrera, todo apuntado, todo anotado. Ahí ya le está preguntando sobre su orientación sexual, ajá. Bueno, te gusta ser hombre, le gusta desde su rol de hombre, ¿ok? Muy interesante la entrevista, muy familiar, muy real, que fue filtrada, y entonces ante esa pregunta chequen cómo se queda él, no sé cómo, ya le tocaron una fibra muy sensible, ya le quitaron una, ya le tocaron una fibra muy sensible, ajá, como lo ven ustedes, también tenemos psicópatas, y de los más violentos, ¿eh? De los más violentos, hasta ahorita los más violentos que hemos visto han sido latinoamericanos, bueno, más bien, los que han tenido más oportunidad de matar, más oportunidad de matar, entonces, ¿a qué voy? No es que no haya detención oportuna, ajá, sino que hay mucha negligencia en ese sentido, ¿ok? se desaparecen mujeres, se desaparecen niños, se desaparecen jóvenes, y es así como que, ah, chif, vean, Colombia, 250 niños que desaparecieron, México, 100 niños desaparecidos, 160 mujeres, amanece una mujer por allá, amanece, o sea, es, parece que es tan cotidiano que ya se perdió el espanto o la sensibilización, pues no sabemos cuántas personalidades hay como este tipejo, que bueno, también es producto de un dolor interno, ajá, hacia vejaciones, un parecido a la historia de Gabito, si ustedes recuerdan, abusado por su padre, ahí ya soy el odio, ¿no? con muchísimas mujeres, ahí lo que dice, quiero que chequen, de joven, de niño, de 10 años, una mujer, mi mamá me cargó con una mujer para que nomás se pudiera y se de puta, ahí está, ¿ok? y ahí estamos viendo la gran herida de este hombre, donde nace, toda la violencia, ajá, él habla de que tuve, es heterosexual, de las muchísimas mujeres que ha tenido, ajá, y ya habla de que lo abusaron, que hubo un abuso, ok, vamos, vamos a seguir, entonces, habla de el abuso que, de cual fue objeto por una mujer mayor a los 10 años, mi mamá me cargó me cargó a todos los días con una mujer, esa mujer me lo chupaba, esa mujer se subía, esa mujer me hacía hacerle cosas que a mí como niño me desagraban bastante, un odio, mi mamá andaba también de puta, tremendo, otro güey, la veía yo que no le desaban las patas, entonces ya gráficamente están diciendo cómo fue abusado, ahora, aquí hay una controversia, desde, bueno, ya, ya decimos tanto la palabra abusar, ya YouTube, bye, por suerte de nuestro like, por favor, porque, pues, no se va a transmitir en el algoritmo como tal, por todas estas palabras, que la verdad no podemos estar omitiendo, entonces, porque las cosas como son muchas, ¿no?, en psicología las cosas así, hubo un abuso, de este hombre, este hombre lo dice clara y conciso, lo que le hacía a esta mujer, ahorita me hizo una pregunta muy, muy interesante, donde, ¿por qué hay pocos casos de mujeres que abusen sexualmente?, ajá, tal vez no son tan contados, pero si, si los hay, por supuesto que los hay, y, este, y eso me gustaría hablarlo en un video más, cuando hablamos de la psicopatía de las mujeres, las mujeres psicópatas, ajá, entonces, a que estábamos, esta persona fue dejada de los 10 años, de ahí todo el dolor, ¿se acuerdan que les dije que un, un psicópata se forma en la, diría Freud, en la etapa de la latencia, ajá, entonces, ahí entre los 6 y los 11 años, entre los 8, ajá, ya, se forma, pero ese abuso pudo ser tan representativo, por supuesto, además, más que el abuso, que fue un abuso tremendo, este, lo que está diciendo ahorita de su mamá, ¿no? yo veía como tenía sexo, una palabra más elegante, ¿no? menos, menos o es como la usa él, ¿cómo tenía sexo la mujer? entonces, aquí la controversia es de que un abuso sexual es de que tú estés al lado teniendo sexo y tu hijo dormido al lado, ¿no? o que le, o que, este, te detenga la puerta mientras tú estás trabajando de prostituta o lo que sea, ok, y estás hablando ahí de que hay un abuso porque tú estás poniendo al menor a, a un contenido que él no pidió, a una situación que él no entiende, ajá, que no está en su desarrollo, ¿va? por eso dicen, ay, pero pues que, eso nada más le enseñó imágenes, ay, pues nada más, este, el, pues ya nada más le dije a, a mi hermano que se saliera del cuarto y ya, y yo me metí con mi novio y por eso se traumó, sí, sí, porque tú estás ahí abusando, estás haciendo partícipe a un menor de un acto que no, él no puede compartir que no está apto en compartir y eso, eso es un abuso, como lo ponían de perro, escuchaba yo sus ruidos, y mi papá estaba trabajando, o sea, que no me estaba bien, entonces él era testigo de cómo su mamá traicionaba a su papá con otros hombres y cómo la ponían en varias posiciones y entonces el hombre se recarga y tiene un semblante de odio, ajá, todo el tiempo con una voz de desolación y de enojo en él, ustedes lo pueden percibir, en el lenguaje no verbal qué sucede, el tono de voz, sí, el énfasis en ciertas palabras, estas personas, estos casos tan duros, si los vamos a tratar, si los vamos a exponer, pues que sea para concientizar, para concientizar qué estamos diciendo, qué estamos consumiendo y qué personas que están sufriendo vejeciones, o sea, no justificamos los actos, pero entendemos de dónde vienen, no justificamos el acto para nada, absolutamente para nada, por eso desde ahí que no queda la banalidad, ajá. Mi papá la distuvo del ambición con ella, mi mamá quería mamáfiarlo, picarlo, acuchillarlo y yo y cómo defender a su padre, va. Ok, ninguna pinche vieja va a hacer esto y se dan cuenta que el padre tenía una personalidad dependiente, la mujer una mujer perversa, una mujer enferma y el hijo al representarse con el padre, en la etapa de latencia donde se está representando con el papá, se está afianzando con el padre, pues se está viendo un hombre minimizado, y a una mujer que pues lo está humillando todo el tiempo, de ahí el odio hacia con él lo más, hacia con el símbolo femenino. Habla de los trabajos ocasionales y cómo se salta una entrevista, ajá, se salta de, ok, yo ahorita ya le pregunté un trabajo con tal de trabajo porque a veces no hay tiempo y tú dices que lo tienes que entrevistar, ¿cuánto? 20 minutos, 20, tócale lo que puedas, ajá, no te voy porque luego lo vamos a meter acá y le vamos a checar otras cosas, entonces a ver lo que puedes ahorita obtener información, por eso vemos tan tan de, oye, te llevaron al kinder, ¿cuántas personas mataste? O sea, es de una cosa a otra, ajá, también para este, para que la persona pueda dar información si no quiere soltar la sopa como lo decimos en México, le pregunto qué momento es su color y después le digo, bueno, ¿y cómo lo mataste? Ajá, lo despistas ahí. No lo hago porque también. De hecho, el entrevistador es varón, ¿por qué? Porque está hablando de un femenicida, ¿sí? Pero vea, no, no puede, no es del gusto del víctima, o sea, no es gusto del criminal, ajá, que, pues hay una psicóloga ahí, o si la hay, pues está lejana porque el tipo se va a poner mal. Ahí está, muy bueno. Esposa. Ok. ¿Qué fue lo que hizo que con ella no hubiera una matanza, ¿no? Vamos a escucharlo ahorita. Bueno, sí, y alguien no hizo reír, claro, se parece tanto a ella. Sí, ¿cómo se llama? Sí, ¿Qué parece? Y lo dice llorando. ¿Ya te salió haciendo problemas de la vida? Le conmueve mucho que, pues la mujer lo hizo reír, que le dio un poco de entendimiento, y ahí es donde se unen las locuras, ¿no? Esta mujer, Patricia, su esposa, tiene una una infancia muy parecida a la de este tipo, abusos, dejaciones y también tiene una discapacidad intelectual. ¿Qué se le encuentra al monstruo de Catepec? Pues aparte de que vendían los huesos de sus víctimas a santeros, asesinato organizado, abuso sexual, bueno, eso ya demás, este, tortura, canibalismo, necrofilia, habla, este hombre, se habla de que tuvo un trastorno psicótico, porque habla de que el golpe le provocó voces, voces que todo el tiempo les van a tener que morir, que estas mujeres tendrían que morir. Y ahí yo tuve un poquito de duda porque dije, que la mayoría de los psicópatas que son procesados se les dice que pues hagan los loquitos, que, bueno, lo digo, no lo tomen a mal, o sea, que, ay, oigo voces y no entiendo de mí y un demonio se me poseyó, no fui yo, fue el demonio, ustedes me entienden, pero este hombre dijo, yo estoy bien. En la declaración que los que ustedes estuvieron escuchando, él dice, yo estoy bien, yo no tengo que ser psicólogo, yo estoy bien. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿será? ¿será que realmente tuvo un trastorno psicótico para alegar demencia? Entonces, bueno, y seguimos con las personalidades de la maldad, con las psicopatías más graves como los asesinos seriales, estamos hablando de una copita de todo aquí, muy parecido a Jaffi Dahmer, pero aquí ya él tenía su ayudanta, que se reprodujo con cuatro criaturas, cuya infancia fue terrible y cocinaba a sus víctimas. Estamos hablando aquí ya de una locura compartida. Fue muy cuidadoso, patrón, pero una persona nada más me agarró con una navaja aquí en playa, en la patria municipal. Andaba yo con la navaja porque él quería picar a cualquier tipo porque se le piquen en el blog. Antes se podía picar a alguien que me agarró la picha. Le presentaron la diabetes, llegó mamá y pagó. ¿Practicabas algún deporte? ¿Tienes alguna anterior? Sí, señor, platiqué box. Box, ok. ¿Practicabas algún deporte? Entonces, toda pregunta, toda información, aunque tú creas que estás desconectada, es importante para el perfil psicológico de alguien. Toda, ¿no? Cuando me preguntan, ¿y por qué me preguntas de qué color me gusta y por qué me estás diciendo esto? Porque toda información es importante. ¿Y qué tiene que ver mi infancia con esto? ¿Y qué tiene que ver que yo de niña me gustaba el rosa y ahora me preguntas que qué fruta como a los 39 años? ¿Qué relación tiene? Todo tiene relación. Ajá. Todo, todo tiene relación. Así es que, bueno, ya casi terminamos esta entrevista, lo que podamos llegar, vamos a seguir con el monstruo de Catepec en la semana del terror, en el mes del terror y la personalidad de la maldad. ¿Qué tal? ¿Qué hipóxido? ¿Todo de defensa? ¿Te han operado, hospitalizado? ¿Todo de niño? Cuando estuve en hospital durante un mes completo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Un mes? ¿A ti te platicaron y te dijeron que perdiste el conocimiento? ¿Para segunda? ¿Todo lo que practicaron, patrón? ¿Cómo fue? Absolutamente todo en el accidente. Yo caí de dos pisos, porque es diferente con el concreto. ¿Y esta tapa que usted ve aquí a la pestaña de mí? Sí, se ve en el ciclo. Ok. Se cayó de dos pisos de una placa. Entonces, pues hubo un traumatismo muy fuerte y eso puede ser causa del trastorno psicótico. Ajá. Uf. Tiene todos los elementos. Este hombre tiene todos los elementos. ¿Se dan cuenta? No solamente una cosa, un área hace un psicólogo, sino todo un caldo y cultivo para que se cree una personalidad de esta índole. Bueno, ya la recta final de este video. Gracias por estar aquí en Psicóloga con Gracia. ¿Usted qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué le hace sentir este tipo de personalidades? Saque, saque usted el suave en el chat. Saque usted el enojo, pero este, no se le olvide dejar su like. Este contenido lo hacemos para usted. Con exposición. Estuve un mes internado con mis inyecciones, con mi báfuma antifetánica y todo el procedimiento que le dieron. Y después hay mucho cuidado nada más y me supe bien que lo quedaba más perrecho de lo que estaba. ¿Qué pasa? Este hombre es muy congruente al hablar, tiene las emociones correctas, cuando habla de mujeres se nota el odio, cuando habla de su esposa se enternece, cuando habla de sus mascotas y de la carne que le va a dar. Hay mucha congruencia entre la emoción, el lenguaje no verbal. Este tipo no está mintiendo en todo lo que pasó. Acá empezaste a consumir alguna sustancia y ¿qué es lo que tienes? No está alcohol. Sí, es picona. El máximo consumo de alcohol en el medio de alcohol y de alcohol. Chéquense qué pregunta tan interesante, porque todos podemos consumir alcohol, pero aquí la onda es la cantidad de alcohol que consumes. Digo, pues yo me puedo echar una copita de vino o me puedo echar un pulque, pero pues hay gente que se echa toda la vinatería en una ocasión. ¿Cuánto alcohol consumes por ocasión? ¿Sí? Dos botellas de rancho escondido, lo que pasa es que dos botellas de rancho escondido son dos botellas de tequila, ¿no? Totalmente de la noche. O sea, como tomar ya rancho y. Muchísimo. Tenemos la cerveza. Y pones hasta la madre. La última vez que tomes, no se puede hacer cuánto está. Hace como tres meses. Es fácil. O sea, no. Ok, entonces, pues baja la mirada y niega, yo casi no tomo, pero cuando toma las dos botellas de tequila, estás hablando muchísimo. ¿Alguna vez sí probaste? Sí, de moro, activo, el cigarrillo de marihuana. Marihuana, activo, alcohol, voy a los esfuerzos. Y en el ejército probada cocaína. Eso nada más. Y en el ejército probada cocaína. No, perdón. Si quieres algo que estás combatiendo, ahorita tiene una molestia, tienes una pasión. Ok. Sienta en mi cabeza. Tengo en la cabeza. Y pues bueno, lo atraparon ese día. Lo atraparon, ¿no? Me molesta. Se ve mucho el patrón también. Es un patrón de nuevo, que es un patrón de nuevo. Aquí se quedó respondido. Ya se canse. Patrón. Eso lo dije a mi esposo miles de veces. Y ese patrón me furga. Se ve mucho el patrón de nuevo. Se ve cansado. Siempre ha sido el perro igual. Ha crecido. Sigue siendo la misma. Siempre está en la cabeza. Pero no es que es loco, pero yo lo veo. Aquí está hablando de de la alucinación que él tiene acerca de un perro. Y le está preguntando el psicólogo acerca de que si el perro está más grande o que si siempre lo ha visto. Entonces aquí ya se está hablando del trastorno psicótico. Con los hijos donde yo trabajaba, Patrón, ¿puedo traer eso? ¿Puedo traer agüita para mi perrito? Ok. ¿Y a que le daba agua para el perro? No, no, ni me diga eso porque decirle yo estoy bien. Pasó un pinche perro y yo lo acabo de ver. No, me molesta que me traten de decir wey. Ok, y se molesta ante la alucinación. Porque dice que le ha dicho a su mujer y sí está molesto, abre las manos y él dice para él es real. O sea, lo que está diciendo es como el perro porque es real. Ajá. Para él es real que había un perro que pasaba y le pedía de comer. Y cuando la gente o su esposa o le decían ¿cuál perro? No, no, ningún perro él se enojaba porque él estaba bien. Entonces, aquí ya se está hablando de que sí, ya es una fantasía psicótica. Una alucinación psicótica, perdón. Entonces, se está hablando de un trauma psicótico y una psicopatía. O sea, aparte de que este hombre es un psicópata de al libro, es un hombre con un trastorno psicótico. Y aquí, ante la firmeza, pues sí, es un hombre que tiene un trastorno psicótico. Ajá. Entonces, dices no. La psicopatía se cura, no, cariño. No. No se cura. Pero se controla y se tiene que detectar a tiempo para que no crezca. ¿Sí? Eso sí. Ok. Vamos a seguir ya al final, el final de esta entrevista de El monstruo de Catepec. Gracias por quedarse con nosotros aquí. Gracias. Sería todo. Gracias. 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 Me gusta mucho que nos quede. Gracias. Gracias. Bueno, como dicen al final, pues la educación, ¿no? Pues gracias por todo, por dejar de entrevistar y a él le gustó que alguien me haya preguntado por eso. Vamos a ver cómo más termine. Juan Carlos. Seguía páginas de Facebook relacionadas con lo que ella, asesinos seriales y trastornos mentales. Seguía páginas como asesinos en serie, magia negra verdadera, psicópatas y asesinos. Ok, bueno, es por eso que yo les decía que este contenido es delicado. Muchos me preguntaban, es que Karen, alguien que le cante tanto a las asesinos seriales, ¿podrá tener características, les llama la atención desde la investigación o puede tener inquietudes? Aprendiz de magia negra, gratis. Asesinatos y asesinos en serie, mentes extrañas. Ok, porque es importante ver esto como lo señalan en el canal de Criminalista Nocturno, porque todo habla de ti, muchachos, chicas, chicos, jóvenes y bellas personas que están aquí en el chat, todo habla de ti. Lo que ves, lo que escuchas, lo que oyes, lo que consumes, lo que te llama la atención, lo que te aborrece, lo que no, todo habla de ti. Entre otros, de Juan Carlos. Actualmente, se sabe que es un reo de alta peligrosidad y que las autoridades penitenciarias solo le permiten salir de su celda una hora al día para tomar el sol. Lo más escalofriante del asunto es que los custodios del penal afirman que el monstruo de Catepec les dijo que necesita beber sangre humana cada tres meses para calmar su mente. Marta Patricia le ha mandado a decir que se corte los dedos y sorba su propia sangre, ya que es lo único que puede calmarlo. Ambos acaban de recibir una condena aproximadamente de 367 años de prisión, sumando así nueve condenas por sus crímenes y se menciona que podrían llegar a 400. 400. Bueno, muchachos, con esto terminamos la reacción de la entrevista de uno de los mayores feminicidas psicópatas de México. Magia negra, canibalismo, venta de menores de edad, violencia, necrofilia, bueno, estás hablando de muchísimas cosas, muchísimas cosas que hemos visto en este video. Les agradecemos, gracias por su interés, gracias por sus preguntas, por sus comentarios, muchísimas gracias por darnos sugerencias y sobre todo pues por ser parte de Psicología con Gracia. Conmigo, con Karen García, gracias, les damos un abrazo, un beso y nos vemos en esta semanita con más historias de psicopatía y de abogado. Muy buenas noches, Bye. Bye.